Holanda se mide a Australia en el otro partido del grupo de España con la ilusión de que una victoria los mete de lleno en los octavos de final. Con el buen sabor de la demostración dada a los D del Bosque con el 1-5 del pasado viernes, los tulipanes quieren seguir creciendo en un campeonato donde prefieren ir partido a partido. Su técnico Luis Van Gaal sabe que tiene que calmar las euforias en el entorno orange. Creo que los jugadores reaccionaron muy bien al resultado, especialmente los veteranos como Snyder, Van Persie, ellos saben de lo que va esto. Han avisado que hay que tener cuidado, solo tenemos una victoria y no hemos ganado nada todavía. No estamos en la siguiente ronda. Por su parte Australia ha mostrado un positivo inicio pese a la derrota inicial ante Chile. Soqueros y Naranjas se han enfrentado en tres ocasiones y los de Postecoglu no han caído derrotados hasta el momento. El dato contrario es así es que no ganan a una selección europea desde el año 2011. Veremos si logran su objetivo a partir de las 6 de la tarde con arbitraje de Aymoudi.